Oltec celebró este 2021 la edición número 37 de su conferencia anual y en un formato completamente virtual dejó plasmada una idea de contacto, colaboración, disrupción e innovación. Yo siento que uno de los objetivos claves realmente es tener más contacto, nos hace mucho falta tener la habilidad de conectar con nuestros clientes. Con participantes de más de 100 países, el evento fomentó un pensamiento resiliente. Yo puedo decir, como recursos humanos o como plataforma de desarrollo de personas, el One trae una motivación en esos tiempos de cambios. E inclusive, desde la parte de comunicación y con el previo del mensaje que contempla contar una historia, dejó una sensación de cercanía. Uno de los principales objetivos es que la gente se sienta que estamos allá, que estamos presenciales en Lexington, a pesar de la distancia o de las circunstancias en las que estamos. Por segundo año consecutivo, las restricciones globales impulsaron a Oltec para ver en la conferencia de ideas virtual una oportunidad de alcanzar rincones en todo el mundo que quizás parecían imposibles en un evento físico. El objetivo de este año era crear una plataforma para que haya oportunidades para personas hablar uno a uno. La plataforma traía maneras de conversar, de desconectar, de invitar a gente que tal vez no conozcan ni otros países. Yo veo a la plataforma de One, a la conferencia ideal de Oltec One en el formato virtual, como la plataforma de streaming agropecuaria. Con una agenda que superó las 70 conferencias que incluyeron a la ganadería, al sector pecuario, las mascotas, los humanos y los agronegocios, el tema de la sustentabilidad fue uno de los principales tópicos que se desarrollaron. Y creo que salimos con lecciones ahí para el próximo año, qué podemos hacer de cambios, qué motivación tenemos que llevar a nuestro equipo y respetando siempre lo que es el ambiente, lo que es el concepto de sustentabilidad, que dejó ya de ser un trend, dejó de ser una tendencia, pero ya es la realidad. One 2021 dejó, además de las horas de sesiones, el aprendizaje, los talleres y las clases de mixología, una sensación de que nuestra industria tiene la oportunidad en sus manos para alimentar el futuro, cambiar las cosas y contar una historia positiva. Todo lo que estamos discutiendo, sí tenemos que mostrar y medir cuál es el impacto que tenemos en áreas como sustentabilidad ambiental, pero en muchos otros casos tenemos una historia bastante poderosa. Tenemos que tener la habilidad de contar esta historia. Para que finalmente se dé cuenta que empresas como Oltec, siempre en el afán de estar innovando, desarrollan estrategias de comunicación para contar estas historias. Colocar herramientas, colocar plataformas, colocar información en el mercado que nos lleve a desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas para trabajar juntos por este planeta y sobre todo por la industria en la que nosotros nos desarrollamos. México, como productor mundial de alimentos, tiene un potencial de crecimiento muy grande. Respecto a la proteína animal, con más de 20 millones de toneladas producidas al año, tiene el desafío, sí, de producir más y mejor, pero también de creérsela, de convencerse de que ya la producción mexicana juega en las grandes ligas a nivel global. Como México puede tener más suceso a otros mercados de tal vez un valor más alto. Lo que quiero decir es que no estamos atrás de nadie. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer y nuestra manera nos lleva a un futuro súper promisor y tenemos que seguir haciendo ese trabajo de una manera positiva. Va a ser algo muy, muy importante por productores en los próximos 5 o 10 años. Mejorar lo que hacemos aquí dentro de nuestro mercado y vamos a seguir teniendo una marca fuerte, que es una marca mexicana y que representa nuestra cultura y nuestra tradición. Finalmente, amigos de Pecuarios.com, para el cierre de esta conferencia anual, el mensaje que se envió desde la presidencia de Oltec, en la gerencia regional en México, e inclusive en la dirección de Mercadotecni, fue dejar un legado en lo que se hace dentro de la industria, no una huella. Nos vemos el próximo año en la conferencia de Ideas de Oltec 2022. Hasta entonces. El cambio es el único constante y que tenemos que aceptar y pensar en una forma diferente. Nosotros lo que queremos hacer es dejar un legado, no dejar una huella. Una gran idea es ser inclusivo. Espero que el One de vez en cuando da las ideas para las personas para pensar en esta forma. Y ser inclusivo no es solamente explorar nuestro mundo, es explorar el mundo exterior. Dejar un poco las preocupaciones que tenemos cada día y buscar esas cosas que realmente van a cambiar nuestro futuro. Pero cuando tú dejas un legado y haces cosas diferentes, vas a ser recordado por eso que hiciste diferente. Aceptar diferentes culturas, diferentes generaciones, diferentes tipos de producción, diferentes formas de hacer nutrición. Y tener este pensamiento positivo y optimista por el futuro.